Ayer miré tu foto en la ventana, de aquel viaje que hicimos en diciembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Y hoy, como siempre, te imaginaba Y eres que tú me haces tanta falta, para decirme papi todo va a estar bien Para escucharme con esta guitarra, sentada a mi lado ser mi fe Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque te amé con todo mi ser Es una mezcla que desgarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, si eras mi mundo La noche sin ti se volvió más fría La cama es más grande cada día Y siento que me buscas y me hablas en tus canciones Uy, como siempre, yo te extrañaba Confieso que me haces tanta falta, para decirme papi todo va a estar bien Para escucharme con esta guitarra, sentada a mi lado ser mi fe Lloré, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque te amé con todo mi ser Es una mezcla que es una mezcla que desgarra mi alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eres mi todo Y como no, si eres mi mundo Miro al cielo y ya nada, tus fotos me engañan y me hacen creer Que hoy llamas en la tarde a preguntarme Papito, ya me vas a recoger Y ya no, si eres mi amor Y ya no, si eres mi amor Y ya no, si eres mi amor Hoy, como siempre, yo te lloraba Y como no, si eres mi todo Y ya no, si eres mi mundo Y como no Si eres mi mundo Si eres mi mundo